Hace unos días, el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny comenzó su quinta gira, Most Wanted Tour, para hacer promoción de su quinto álbum, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. El concierto se llevó a cabo en el Delta Center, en Utah, Estados Unidos. Tras el show, Benito ha recibido un sinfín de críticas por parte de PETA y otros defensores de los derechos de los animales, esto por usar un caballo, en su presentación. Al inicio de dicho concierto, el cantante salió al escenario montado a caballo, para posteriormente comenzar a cantar el tema, Nadie Sabe. Para PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales considera que este es un acto irresponsable por parte del intérprete de Mónaco. Haciendo una publicación, con la descripción, no estamos bien. ¿Por qué pensaste que era una buena idea exponer a un caballo al ruido, luces, niebla y gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente no quiere estar allí. Hasta el momento, Bad Bunny no ha comentado nada al respecto, pero muchos usuarios en redes sociales ya han comenzado a reaccionar tanto a favor como en contra del artista.